¡Suscríbete! 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 Una amenaza muy corriente para no dejar de gritar Poner un clavo en la lengua y un rato a llorar A poco, a poco, se te olvida el dolor porque te quieres dar cuenta de buscar la pasión ¡Suscríbete! 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 Situación limita, aguanta, reventa Situación limita, aguanta, reventa Situación limita, aguanta, reventa Situación limita